Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender No quiero vivir sin vos Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez No quiero vivir sin vos Tengo que gritártelo, cantártelo, rogártelo de pie No quiero vivir sin vos Tengo que dejar de hablar y de pensar y comenzar a actuar Si no quiero vivir sin vos Desde el umbral al ascensor Y desde la copa del árbol más alto Quiero intentar volar los dos Aunque otra vez nos demos contra un paredón Y quiero compartir con vos el vino, el sexo y el amanecer Plaza San Martín también Quiero acompañarte, andar y abrazarte, sonreír y llorar Yo escribo mientras dibujas Y aunque el amor nos va a destrozar Y tu río tenga solo una orilla Tengo que animarme a saltar No sea cosa que me enseñen a nadar Expectativas de más El amor es simple Y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar Expectativas de más El amor es simple Y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Sueño negro Y despertando Te veré reír Voy a obsequiarte un jardín Vivir en él Y morir abrazados Y aunque sea tarde otra vez Here comes your man Te veré reír Que solo tú a mí que HBO Cuando te verás Aquí vemos Gracias por ver el video.